Música Hey que rollo amigos de youtube acá MonstroDero y hoy día estamos en un video mas de Mini Carnival Y bueno esta vez no se si llega a subs o no Decidí no avisar porque porque cuando uno avisa Esta cosa Peta, ya lo han petado tambien Se traba pues me empiezan a enviar muchos avisos de que De que pues me invitan a jugar a una sala Y asi Y entonces Déjeme lo bajo un poquito Entonces empieza como que a petar y peta Osea el juego se congela totalmente A veces me saca entonces Decidí pues entrar así Puede que me encuentre a subs puede que no Pero quise entrar para aclarar algunas cosillas Y para enseñarles mi skin que muchos me dijeron en los videos anteriores Que estaba muy raro que no se veía como el de Minecraft Y bueno aquí esta lo hice como el de Minecraft Lo mas cercano posible Y de hecho me siguen preguntando mucho que como se hace el skin Ya lo dije en el primer review Y en los otros dos videos lo dije pero bueno Bueno aquí ya tenemos lo que ya hice Tienen que ir a comprar primero a la tienda Que me salga un poco Acá hay un poquitín de lag Si les digo a los subs esto va a petar maso Pero bueno Vamos al mercado Market Y en la parte que viene aquí Como un personaje con cuadros Blancos y negros Aquí es donde podemos Eh Quizá cuesta 8320 Comprar esa parte que es la editable Y podemos comprarnos todo el set Osea lo que es la cabeza Los pies y el pecho Para editar nuestro skin Y ya una vez que lo compran Van a su bolsa De hecho yo tuve que comprar otro para editar Vámonos Para tener dos cabezas Por así decirlo Tengo la cabeza semi HD Y la cabeza que acabo de hacer ahorita Y bueno Una vez que ya Lo compran Le van a dar en design Y ahí crean ya su personaje Se los expliqué desde la primera La primera review Así que ya no voy a volver a explicarlo Porque vamos Que se va mucho tiempo en eso Y ya pues vean los videos No nos sean flojos Porque en serio Me preguntan cosas que digo en los videos Es muy incómodo Vamos a ponernos esta cabeza Y listo Ahora También me preguntaban mucho De lo de los amigos Pues bueno Eh Laguea mucho eso Para aceptar las solicitudes Pero tardé como unas dos horas Pero ya acepté bastantes Y ya está lleno Este asunto ya no puedo recibir más Ya estoy 100 de 100 Ya no puedo recibir más solicitudes Así que Ni modo Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí Las gemas Me preguntan cómo conseguir gemas Porque tenía gemas Un screenshot que puse Bueno las gemas las conseguí Hay una promoción Si le dan aquí en más Eh Dice gemas gratis Por acá abajo Y te va a mandar a lo que es Como que un menú Donde te va a dar la opción De si quieres Eh Descargar ciertas aplicaciones Y con solamente descargar Y abrir la aplicación Que ellos te indican Te van a dar gemas Yo descargué una aplicación Que se llama Eh Castle of Clash O algo así Como Clash of Clans Pero una copia La descargué La abrí Y ya simplemente Volví a abrir el juego Y me regalaron las gemas Automáticamente Entonces ustedes pueden Descargar cualquiera De estas aplicaciones Y les van a dar Los cristales que ahí dice Pero tienen que seguir Las instrucciones Por ejemplo Eh La primera aplicación Que dice aquí Soul Seeker Tengo que descargar Esa aplicación Y con descargarla Y abrirla Me van a dar 37 cristales Ahora Por ejemplo Acá abajo hay más Hay unos que te dan Por ejemplo Esta me da 2887 Y bueno Aquí Es Si compran una tarjeta Gift Card En esta página La verdad no conviene Por ejemplo Por acá O sea Son como que promociones Les recomiendo Nada más que nada Que usen las de Bajar aplicaciones ¿No? Que son las primeritas Que están Por ejemplo Clash of Kings Lo descargan Y les van a dar 19 cristales Además lo descargan Y lo abren Y vuelvan a la aplicación Así es como van a obtener Las cristales O gemas O como quieran llamar Gratis O pueden pagar O pueden pagar por ellas Obviamente No se los recomiendo Y bueno ¿Qué más hay por acá? ¿Qué más hay por acá? ¿Qué más hay por acá? No se dice Pero vamos a repetir Vamos a ver Vamos a ver Lo que es Aquí donde dice Cartas Hay que ver Los niveles De cada una Y vean Las que tengan Repetidas Después vamos a ir A donde dice Enhaze O algo así Enhaze Creo que así se dice Y vamos a ir A combinación De cartas Y vamos a combinar Las que tengan Repetidas Por ejemplo Este está repetido Aquí pueden ver Que los que Son compatibles Con él Son los que están Como que iluminados Así que no puedo Combinarlo con nada Vamos a combinar este Lo puedo combinar Por ejemplo Con este cocinero Repetido que tengo Lo puedo combinar Con este robot Con este Con el científico Loco Tal vez No sé Y con este Una vez que los combinan Necesitan Por ejemplo En mi caso Necesito 40 mil monedas Que ahorita no tengo Pero si las tuviera Las combinaba Listo Al combinar las cartas Pues ya van a tener Menos cartas Y pues Si quieren ganar Dinero rápido Les recomiendo Que vayan En el modo aventura En el icono Que está abajo Y aquí Ya pasé varios Es como Como les digo Es como Pokémon Ok Esto es muy fuerte Nivel 35 Soy nivel 16 Esto me conviene Hay que tratar De enfrentarnos a gente Más o menos De nuestro nivel Para que no nos hagan Picadillo Vamos a ver por acá Nivel 15 Por ejemplo aquí Podría enfrentar a estos Ahora me van a dar 10 mil 700 Y conviene bastante Porque Pues está chido ¿No? Porque en los minijuegos Se dan muy poquito dinero Entonces me conviene más Ganar dinero acá Y bueno vamos a matar Primero al cocinero Igual preguntaron Cómo atacar aquí Pues ya también les dije Nomás tocan al que quieren atacar Y listo Porque hubo una persona Que me dijo No monster Atacan a la loco Pues no De hecho Tocas a quien quieres Que ataquen Y lo atacan Y una vez que venzamos Ok creo que van a ganarme Son 4 contra 3 Y todos están yendo Contra mi guerrero más fuerte Es injusto Tócalo Listo Ya no tienen cocinero El cocinero es el que siempre Tienen que matar primero Porque es el que sube la vida Se ensañaron con mi Oh Si el cocinero es el que tiene Como que la habilidad De recuperar la vida No tiene mucho ataque Pero el cocinero Tiene la habilidad De curar a los demás Compañanos de equipo Y esta moda de juego Me gusta mucho Porque es muy Muy similar a Pokémon Y me encanta ¿No? Final Fantasy Pokémon Más que nada Creo que Vamos a perder También puedo acelerar la batalla En la parte de arriba Con el botón que dice 2X Por favor Por favor Quiero ganar esta Quiero ganar esta Resistan chicos Vamos 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 Perfecto Ya Ya es nuestra Ya es nuestra Ya es nuestra Miss Oh La esquivo Oh vaya Creo que ya ganamos Por favor no la esquives Perfecto Y como pueden ver Ahí ganamos Lo que son 10700 Y subimos a nivel 19 Nos dieron esas piedritas Esas piedritas sirven para Si quieres Ok La zona ya está liberada Cuando tenemos una zona Liberada Nos van a dar tesoros Todos los días Ahí como vieron Me acaban de dar En las zonas azules Después de un día Va a aparecer un cofrecito Y les van a dar monedas Simplemente porque ya la liberaron del mal Y También Que más les iba a decir En este video Algo importante Ya se me fue la onda Se me fue la onda Ah si Las piedritas sirven para Vamos a ir a Tim Las piedritas sirven para poder mejorar Nuestros personajes Por ejemplo Vamos a ver Vamos a agregar Vamos a agregar uno más Ya podemos agregar más A nivel 15 Nos dejan agregar un personaje más A nuestro Equipo No sé si agregar a este mago Se ve interesante Aunque quisiera agregar al cocinero Porque es útil Pero 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 no sé Digo que agrego al cocinero ¿No? Para que nos cure Y aquí pueden ver el ataque De cada carta Y demás Pero bueno Vamos a jugar un minijuego Que me encanta Ay se me va la onda Les iba a enseñar Lo de las piedritas Esperen Esperen Enhance Vamos a combinar gemas Aquí es para combinar gemas Y mejorar nuestros personajes Ok Aquí está Como pueden ver Aquí podemos comprar gemas Una vez que las compramos Podemos mejorar nuestros personajes A ver Enhance Avatar Enhancement Y aquí vamos a coger Nuestro avatar Por ejemplo Escogemos ese Y le vamos a dar gemas Ahora viene cada gema Las que están prendidas Son las que podemos usar Creo que ahorita Las que dicen lag Es que no tenemos Eh Lag lag No tengo No tengo No tengo A ver cuáles tengo Cuáles tengo Me faltan de las amarillas Ok Puedo hacer esto Las que tengan el botón de select Son las que podemos utilizar Y bueno Por ejemplo Si usamos dos gemas azules Y una amarilla Nos va a subir lo que es La absorción de HP En un 1% Si mezclamos dos gemas azules Y una muerda Nos reduce en un 1% La oportunidad de Ser paralizado Y congelado Más que nada Es tipo Pokémon En cuanto a la estrategia Si quieren mejorar Con gemas A su personaje Y bueno Vamos a ir ahora si A el minijuego Que me encanta Más de todos Quiero hablarles de este juego En este video Porque es mi favorito Porque es mi favorito oficial Ya lo digo Se ha convertido en mi favorito Y es el de Defiende el castillo Ahorita creo que no hay subs acá Así que vamos a entrar A una partida random Y vamos a ver Donde está La defensa del castillo Es el juego más épico Que existe Vamos a comprar Este que cuesta 100 monedas Vamos a entrar Ok Estamos solos acá Creo no hay nadie Empezamos solos En serio no hay nadie Casi nadie entra A este modo de juego No sé por qué Así que es más difícil Jugarlo solo Nunca he jugado con nadie Aquí no sé si se podrá Con más Pero se supone Que se debería poder A cuatro personas Como los demás Pero bueno Aquí la idea Es defender el castillo Oh me gasté una bala La idea es defender El castillo De unos como slimes Diabólicos Que parecen parecidos A los de Pixel Goon Y vamos a entrar Por acá arriba Porque acá es donde Están las municiones Ahorita no las voy a agarrar Pero aquí están las municiones En caso que se me acaben Y ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen por acá Vienen por acá Tomen Ok Este es como que un lanzagranadas Hay bastantes armas diferentes De hecho lo que me encantó De este De este minijuego Es que hay bastantes armas Hay una como de plasma Está la teletransportadora Que usamos En el de capturar la bandera Y hay que pararnos aquí Para que se reconstruya La barrera Es como Call of Duty Zombies Que hay que reconstruir la barrera Para que no entren Y como les digo Hay diferentes armas Que nos van dando A lo largo del juego Van llegando Miren no sé Que es eso de arriba Eso que nunca he sabido Que es Creo que indica Donde vienen los malos Tal vez Y me encanta esta arma Porque Nos Puede matar hasta He visto como hasta Cuatro enemigos De un golpe Y la de plasma Pues si Es como que de uno a la vez Y te gastas más balas Por enemigo Porque a veces no atina Pero bueno Ahorita vamos a ver Que me dan Creo que si Creo que los indicadores rojos Es donde vienen los malos Creo que si Para que no te pierdas Vamos a ver Si ahí vienen Diablos Me lastime Hay que esperar A que entre No viene más por allá Ahorita está fácil Pero llega un punto En que esto se pone Intenso A la madre Vean O sea ahorita está fácil Empiezan a llegar Luego unos Como que slimes Gigantescos Y súper poderosos Vamos 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 Bien Pero si ahorita están Como que llegando Puros Más o menos Normalones O sea los fuertes Llegan Como que será No sé Muchas rondas Después Y como pueden ver Llevamos 165 estrellas Lo que La verdad Lo que se gana aquí De dinero Es muy muy poquito No conviene tanto Pero es muy entretenido Este modo de juego Así que Totalmente recomendado Atrás Perros Bien Ya están llegando Ya están llegando Unos como que más fuertes Si los notan Los que están como De color hueso O color crema No han entrado No han entrado Tenemos que proteger Este cristal verde Que no se lo coman Y obviamente Que tampoco me maten A mi Tomen 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 O no Tengo que deshacerme De estos O no O no Una bala Oh mierda Estamos ahí Por municiones Rápido Diablos 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 No contaba con eso Están llegando Atrás Listo Ok No contaba con eso Ahorita puede que me empiecen A dropear Armas nuevas Y Vamos a ver La verdad Este juego Me fascina Y He visto la página De los creadores Parece que le van a agregar Más cosas Así que hay que estar Muy al pendiente Porque se está poniendo Muy muy bueno Y Pues para jugar con sus Va a ser los fines de semana Yo digo Y hay que ver Cómo le vamos a hacer Porque les digo Que peta muchísimo Se cicla el juego Con todas las Invitaciones A entrar a las arenas Así que está Complicadillo Pero está bueno O sea Fuera de eso De que pues Si lo petan Está muy bueno El juego Miren ahí vienen Los slimes Más grandes No sé cómo llamar Así que les diré Slimes Son bloques diabólicos Órale Órale Al principio Cuando jugué la primera vez Pensaba que lo de arriba También eran malos Pero no Son los indicadores De que vienen los malos Ok Hay que darle S O no ¿Por qué no cae? O no Me están Me están Me están Avalanchando Avalanchaneando O no sé cómo decirlo Ah Vienen por mí A ver Esperen No vienen más Bien Puedo dedicarme a estos Nada más Bien Ahora Está tardando un poco Pero por estas Por estas partes Donde empiezan Armas nuevas Empiezan a aparecer Las armas nuevas En las puertas Justamente donde Empiezas a matar A los malos Por ahí te empiezan A dar Las armas Puede que cambie Esta por el cañón De plasma La verdad Siento que esta es Más fuerte Pero el cañón De plasma Me gusta mucho Cómo se ven Los disparos Me gustan mucho Los sonidos Que hace también Y el cañón De plasma Pues lo que hace Es como que Teletransportarlos Hacia arriba Se los lleva Hacia no sé dónde Muy similar A la parte Al juego De captura La bandera Que jugué Con subs En el primer episodio De esto Vamos a ver Oh no Ya son demasiados Viene aquí Por municiones Rápido No podemos Perder más El tiempo Ok Vamos 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 Se está metiendo Atrás Atrás Bueno con que me persigan A mí Y no se quieran comer Atrás Y no se quieran comer El cristal verde Todo está bien Y bueno Espero Les esté gustando Este video Porque la verdad Es un juego Muy 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 bueno O sea De verdad que Pocos juegos De los que yo grabo Continúo Haciendo más videos Miren esta alarma De plasma Y la verdad Es un poco De juegos Que continúo Grabándolos Porque la verdad Son muy buenos ¿Quién me disparó? Ok Aquí está el arma De plasma Tiene más municiones Y dispara más rápido Pero Tiene la desventaja Que es solamente Un enemigo Por golpe Y ya me quitaron Mi super cañón Así que Hay que empezar a usar El arma de plasma ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? No los veo Ahí vienen No los veo Coño ¿Dónde están? A ver Aquí está Vean Observen el cielo Cada vez que hago esto ¿Ven? Se los lleva Se los lleva ¿Quién sabe a dónde? Vean Y se los lleva ¿No? Es como que No sé Los transporta A otra dimensión O no sé Pero Me gusta Cómo se ve Cuando disparan ¿Saben qué parece Cuando disparan? Como cuando disparas Las bolas De aquí Entra un bolseta Atrás 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 Ok ¿Por qué la traspasó? Dios Es un maldito cuadro iluminático En un ojo Ok Me están empezando A Aquí es donde el juego Se empieza a poner complicado Porque son demasiados Para mí Bien Vamos a reconstruir esto Vienen por allá Y vienen por allá Tenemos nada más 14 No creo librarla Porque ese es el punto del juego Donde se pone bien difícil Así que vamos A intentar Hacer una maniobra extraña Hay que ir por los Oh no Vienen por todos lados Necesitamos municiones a fuerzas Eso es de ley O sea No se discute No hay municiones aquí Oh no Atrás Atrás Oh no Esto es en serio Ya no tengo municiones Me las acabé todas Estoy frito No Atrás Atrás Y bueno Así es como vamos a terminar Fritos Sin armas ¿Por qué? La vez pasada jugué más tiempo Y me duraron más La calabaza explosiva Oh no Oh no Oh no Rompieron el cristal Y hemos perdido Y bueno Así es como va el asunto Ganamos muy poquito dinero 100 monedas 1007 en la banderita Y 0 gemas Ok con la risa Que miedo Y vean Se gana muy poquito dinero En esa modalidad Así que Le recomiendo totalmente Que jueguen El modo El modo de aventura El modo entre comillas El modo Pokémon Se lo recomiendo Porque Es en el cual Ganan más fácil El dinero Y pues ya les expliqué Un poquito lo de las cartas No tienen que ver El ataque La defensa de cada carta El nivel Cuántos estrellas Tiene cada carta Le dan en la información Por ejemplo Este Pandas de 3 estrellas Tiene 506 de ataque Ahí pueden ver El ataque de cada personaje Cada personaje Tiene habilidades diferentes Así que Muy muy recomendado Ese modo de juego Para quienes les guste La estrategia Que miedo con ese Es un ojo Así que También me dijeron Que pusiera Miren uno de Five Nights at Freddy's No desapareció También me dijeron Que pusiera Mi esquina a la venta Y lo pensé hacer Pero No podría Porque si alguien lo compra Se hace pasar por mi Imagínense Va a haber muchos impostores Y no sé Sería un poco injusto Para ustedes Que los engañe Un impostor Comenten Que opinan Si quieren que lo ponga A la venta Lo pongo a la venta Igual no es muy difícil De hacer Pero si quieren comprarlo Pues díganme Y lo pongo a la venta En la tienda Ahora Como se pone Como se pone a la venta Pues Aquí está el mercado Aquí están los que han vendido Comprado Y demás Aquí hay una pokebola Cabeza de pokebola Creo que es Podemos poner a la venta El nuestro Y todo esto Pero vamos Que Vean aquí está Todo lo que puedes Comprar Y vender Y este no me he comprado Accesorios Porque Pues no se me ocurre Un buen accesorio La verdad Como que tal vez Una capa Pero están muy caras Entonces No se si un gorrito De flappy bird Tal vez Están interesantes Los gorritos De flappy bird Pues si puede Que me quede Con este gorrito De flappy bird Por que no Por que no Pero en si Les digo No se si quieren Que venda Mi skin Comenten Si quieren Que lo venda Y pues Lo vendré Y pues Creo que sea Todo por este video Me queda genial El gorrito Se cuidan Nos vemos Esperen No puedo Despedirme bien Hay que ir Un poquito Para atrás Nos vemos En el siguiente Video ¿A dónde vas? Ay Dios Me fusiono Con alguien más Dios Y pues nada Hay que despedirme Aquí viéndolos Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya resolvido Sus dudas Si hay más dudas No se preocupen Esta serie va a continuar De hecho va a grabar Con subs Y más minijuegos Y todo esto Así que Es un episodio más De este gran juego Que es gratis Y está muy muy bueno Muy entretenido Y Se cuidan Nos vemos en el siguiente video Y bye ¡Gracias!